En este vídeo vamos a ver la exploración del hombro doloroso. Para ello vamos a seguir cuatro pasos. El primer paso sería descartar enfermedades que requieran de una actuación inmediata. Para ello nos vamos a basar en la presencia o no de una serie de señales de alarma. Por ejemplo, de neoplasias en un paciente con antecedentes de una historia de cáncer o de síntomas constitucionales o bien la aparición durante la exploración de una tumoración de causa desconocida en el hombro en sus proximidades. También la presencia de una infección que requeriría de una actuación rápida. En estos casos aparecerían síntomas locales de inflamación y además la presencia o no de fiebre. Y por último la presencia de una lesión neurológica que requeriría también de una actuación inmediata, como puede ser la presencia de un déficit motor o sensorial de causa no conocida o no explicada. El segundo paso sería descartar una patología traumática que requeriría de un estudio radiológico urgente, ya sea en el sentido de una fractura o de elusaciones. Y en tercer lugar sería descartar causas extrínsecas al hombro que originen dolor. Pues por ejemplo es muy frecuente la patología del raquicervical que puede irradiarse hacia el hombro y confundirnos con una amargia o alteraciones inflamatorias como una artritis reumatoide o lupus eritematoso que puede dar una artropatía en el hombro o también incluso causas abdominales, una irritación diafragmática, una pancreatitis o una enfermedad hepatobiliar. Pueden originar por irritación sobre todo el diafragma dolor en el hombro de ese sitio, causas torácicas, con un tromboembolismo pulmonar o una neumonía o un tumor de páncreas, incluso causas cardiovasculares como puede ser una crisis de angina, una disesión aórtica o una pericarditis. Para ello existen dos maniobras que si son positivas sugieren mucho que la causa del dolor en el hombro sea extraarticular, sea fuera del hombro. Para ello la primera es la maniobra de Toxtone americano, que consiste en que el paciente tiene que elevar los dos brazos y si al elevar los dos brazos uno de ellos muestra dolor, eso sugiere que la causa es probablemente del hombro. En segundo lugar estarían las dos maniobras de Apli. La maniobra de Apli superior en la cual el paciente realiza una abducción y una rotación externa o el Apli posterior en el cual lo llevaría hacia atrás, es decir, realizaría una abducción y una rotación interna. Si las dos maniobras, tanto el Apli superior como el Apli inferior son negativas, sugiere mucho de que la causa del dolor sea extraarticular. Cuarto paso sería realizar una serie de maniobras tendentes a identificar o descartar la presencia de un síndrome de pinzamiento subacromial. Para ello existen en primer lugar tres maniobras importantes. Son en primer lugar la maniobra del Impegiment o maniobra de pinzamiento o maniobra de Jokun. Prueba de Jokun. Esta prueba va a valorar el compromiso subacromial. El paciente se encontrará en sedestación y el terapeuta se coloca en bipedestación lateralmente al paciente. Se solicita al paciente que lleve la palma de la mano al hombro contralateral. El examinador coloca con una mano en el hombro fijando la escápula y la otra en el codo del paciente elevándolo de forma pasiva. La presencia de dolor en la región anteromedial del hombro es indicativo de pinzamiento del espacio subacromial. En segundo lugar estaría la maniobra de NER. Prueba de NER. El objetivo es analizar si existe atrapamiento del espacio subacromial. Nuestro paciente se encuentra sentado o en bipedestación. El terapeuta colocado en bipedestación posterolateral al paciente. El clínico coloca su mano en el hombro fijando la escápula y con la otra mano realiza una toma en la parte distal del brazo. Pasivamente flexiona elevando el brazo en rotación interna aduciéndolo a la mitad del arco del movimiento. La aparición de dolor indica que es positiva la prueba. Y por último estaría la maniobra de Hopkins Kennedy. Prueba de Watkins Kennedy. El objetivo de esta prueba es valorar si existe atrapamiento de las estructuras subacromiales, tendón del supraespinoso, bursa subdeltoidea y tendón de la porción larga del bíceps. Nuestro paciente se encuentra en posición sedestación y el terapeuta en bipedestación posterolateral al paciente. El evaluador coloca el hombro en flexión de 90 grados y rotación interna con el codo flexionado. Sosteniendo con una mano el codo y con la otra la parte distal del antebrazo lleva pasivamente a rotación interna forzada el hombro. La aparición o aumento de dolor indica que la prueba es positiva. Si alguna de las tres o sobre todo las tres tan positivos es muy sugerente la existencia de un síndrome de pinzamiento subacromial. Una vez establecido este diagnóstico deberíamos realizar una serie de maniobras para intentar identificar cuál o cuáles de los tendones del manguito de los rotadores está afectado. Para ello realizaremos en primer lugar maniobras que orienten hacia la afectación del supraespinoso porque es el más frecuente. Para ello tenemos la maniobra de Hope. Prueba de yo. Esta prueba valora el estado del músculo supraespinoso. Nuestro paciente se encuentra sentado o en bipedestación y el terapeuta posteriormente al paciente en bipedestación. La posición del paciente debe ser hombros abducidos 90 grados, en rotación interna con flexión horizontal de 30 grados. Los antebrazos pronados y los pulgares en dirección hacia el suelo. El elevador colocará sus manos en la parte superior distal del brazo y le solicita al paciente que mantenga esta posición mientras él ejerce una fuerza descendente en dirección hacia el suelo. Si aparece dolor e incapacidad para mantener la posición con la fuerza aplicada la prueba será positiva e indicativa de un proceso inflamatorio o degenerativo del tendón del músculo supraespinoso. Y la maniobra del arco doloroso. Arco doloroso. El arco doloroso es una maniobra que consiste en realizar una abducción activa. En caso de que el paciente notara dolor en el rango entre 60 grados y 120 grados se considera positiva. Hecha la maniobra del arco doloroso le podemos decir al paciente que acerque el brazo de forma lenta hacia el cuerpo si él no es capaz de controlar este movimiento y el brazo cae, que es lo que se llama el síndrome del brazo caído, es muy sugerente rotura del tendón supraespinoso. A continuación investigaríamos la posible afectación del infraespinoso que como sabemos sobre todo fundamentalmente lo que realiza la rotación externa del hombro mediante la maniobra de Paté. Prueba de Paté. Esta prueba valora el estado del tendón del músculo infraespinoso. El paciente se encuentra en sedestación mientras que el clínico se encuentra en bipedestación posterior lateral al paciente. El examinador coloca el hombro en separación de 90 grados y el codo flexionado 90 grados. Una mano fija el hombro y la otra se coloca en la parte distal del antebrazo. Se solicita al paciente que lleve su mano hacia arriba resistiendo el terapeuta el movimiento de rotación externa. La prueba será positiva cuando aparezca dolor en la zona posterolateral de la cromia. La maniobra de Paté si es negativa es muy útil para descartar una afectación del infraespinoso. Después valoraremos el subescapular que fundamentalmente lo que realiza es la rotación interna del hombro mediante la maniobra de Herbert. Prueba de Herbert. Esta prueba valora el estado del tendón del músculo subescapular. Colocaremos a nuestro paciente en sedestación y el terapeuta en bipedestación posteriormente al paciente. Se coloca el brazo extendido en rotación interna y con el codo flexionado, el dorso de la mano en contacto con la espalda. El evaluador coloca una mano en la escápula y la otra sobre el tercio distal del antebrazo. Se le pide al paciente que separe la mano de la espalda mientras que el evaluador resiste el movimiento. Será positiva la prueba cuando el paciente no pueda separar la mano de la espalda y o aparezca dolor en la zona de inserción del músculo subescapular. Por último haremos una exploración de la posible afectación de la porción larga del tendón del bíceps para que, como sabemos, realiza la flexión del codo y la supinación del brazo. Para ello, reaccionaremos la maniobra de Jergensson. Por tanto, recordar que son cuatro los pasos. En primer lugar, descartar causas que requieran de una actuación inmediata, neoplasias, infecciones. En segundo lugar, descartar patologías traumáticas que requieran de un diagnóstico radiológico también urgente. En tercer lugar, determinar si el dolor que padece el paciente en el hombro es propiamente articular o es referido desde otras zonas, sobre todo recordar los dolores referidos desde el raquicervical. Y por último, la realización de maniobras para ver si efectivamente existe un síndrome de pinzamiento subacromial y si existe el mismo, veremos y intentaremos hacer una serie de maniobras para ver qué tendón específicamente está afectado. ¡Gracias!